¡Suscríbete al canal! ¿Sabes qué, mami? Que ya me distraje hablando contigo. Y me voy a regresar. Ponte esto. Toma. ¿Y tú de dónde apareciste? Vine de esa fiesta. Me fui a nadar para quemar unos tragos que me tomé. ¿Sabes? Tengo que andar en mi moto y tú sabes cómo es. Por favor, mandame un mensaje. Me voy. ¿Cómo se parece? Me voy. ¿Por favor, mí? ¿Cómo se encuentra? ¿Sabes? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Te llamo luego. ¡Gracias! Mauricio, ¿cómo estás? ¿No te desperté? No. Estuve esperando tu llamada. ¿Y cómo te sientes? Bien, bien, bien. Gracias a ti. Me gustó conmigo. Te juro que puede cambiar la vida sexual completamente. Bueno, yo quisiera hacerte lo que quieras. Claro, perfecto. Pero con una condición. ¿Ah, sí? A ver, ¿cuál? ¿Dija o dónde? ¿Te parece? Dame cinco minutos. Salve. Ok. Ok. Te lo digo en serio. Piénsalo de esta manera. Hay cinco continentes, casi 200 países y 6 mil millones de habitantes. ¿Tú sabes lo difícil que resulta encontrarse la pareja ideal? Entonces, según tus estadísticas, ¿a cuántos sapos tiene uno que besar para que llegue el príncipe azul? La vida es ensayo, ya no. Entonces, algo así como, mientras te llega tu media naranja hay que estar comiendo mandarinas. Exacto. Qué bueno que te haya gustado la idea de venir aquí. Guau, bueno, eres lo más popular. Todo el mundo te ha llamado hoy. ¿Han? No? ¿Han? ¿Han? Bueno. ¿Han? Sí. ¿Han? Sí. ¿Han? ¿Han? Sí. Há, ja. Sí. ¿Han? ¿Han? para ser la que siempre has estado esperando. Bueno, pues, lástima que todo se tenga que terminar. Pero tendremos tiempo para repetirlo. ¿Es que quieres? Claro que sí. Ay, te quiero regalar algo de cumpleaños. Espera. Es un... Es un gran libro. Tristán e Isolda. No lo conozco. Bueno, léelo y luego lo comentamos. Claro que sí. Bueno, ¿qué pasa? Adiós. ¿Sabes qué? Venía pensando en el camino de regreso. ¿Qué? Es que realmente... Porque tenemos que hacer una cosa hermosa con los ojos cerrados. Mésar. 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 Bueno, bueno, dios. Buenos días. Dú, 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 dú. Dú, 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 dú. ¿Te estás riendo de mis nalgas? No me estás riendo de tu trasero, me estoy riendo con tu trasero porque tienes un trasero criminal demasiado bonito. Me gustas enterita. De pies a cabeza. ¡Ah, sí! Podemos regalar media hora. Está bien. Miranda, ayer nos quedamos esperando. Sí, estuvimos esperando en mi departamento. Disculpencitos, es que ayer ya se me compró con un poco el dinero. Pero, ¿sí no uno de los mejores días desde que llegué a este país? ¡Ay, ay, ay, tibre! Eh, mira, esa es la mía. Adiós, chicos. Nos vemos después de la break. Bye, papá. Vamos. Bueno, les prometo que poco a poco me voy a ir aprendiendo sus nombres. Necesito que me tengan un poco de paciencia. Pero bueno, ¿quién está en la lista en primer lugar? Hola. Esto que siento no es coincidencial.